Bien, les prometí que con Silvia Mercado íbamos a hablar del tema de la provincia de Buenos Aires, no va a ser el único tema, porque hay gobierno nacional, en fin, hay de todo. Pero Silvia, yo conté un poco al principio del programa, porque uno escuchó hablar de que hay como una modificación en la estrategia del gobierno, debido a que los números de las encuestas que ellos manejan y que seguramente nosotros no conocemos, digamos, no vienen tan viento en popa como imaginaban luego de haber fraccionado al peronismo en tres partes. ¿Vos qué consideración te haces sobre esto? Sí, te escuché decir eso de que hay un cambio en la estrategia, el bueno y el malo, las mafias y nosotros, que por cierto es una estrategia muy poderosa. Yo escribí el domingo David y Goliat, Cristina y María Julia, o sea, perdón. De eso, después lo vamos a hablar. Claro, pero sí, digamos, ellos por la información que yo tengo, ellos sienten que hay un núcleo de descontento, de malestar, de mal humor, que no tiene tanto que ver con lo económico, tal vez sí, pero que digamos que es más un estado de ánimo que otra cosa, porque cuando hacen preguntas específicas en cuanto a gastos y demás, bueno, no es sustentable con el mal humor, según la información que a mí me dieron y que no saben cómo penetrarlo, digamos, cómo dar vuelta ese mal humor. Es decir, hay un estado de ánimo donde evidentemente la estrategia kirchnerista da sus resultados, ¿no? De tirar todo el tiempo fake news, es decir, noticias falsas, de decir cosas feas del presidente, descracharlo a él y a la gobernadora, como que están viendo que algún resultado da. De todos modos... ¿Eso qué sería? ¿La tristeza de los niños ricos, como diría Carlos Menem? La tristeza de los niños ricos, claro. Eso a ellos tampoco les preocupa tanto, digamos. Ellos lo que han buscado es una estrategia. Yo te digo, Roberto, ellos tienen un método electoral con base científica, suelo escribir yo en mis notas, que realmente se ha probado hiper eficiente. Es decir, ellos han ganado todas las elecciones, pero no, digamos, no por suerte, sino porque tienen un método de prueba y error. Bueno, para un poquito. Mario Ishi también ganó 33 elecciones. Sí, no es lo mismo, digamos. No, claro que no me acuerdo, ganó 33 elecciones. Pero tienen un método de base científica que incluso, digamos, que indagan muy bien en el estado de opinión pública y van cambiando su estrategia a partir de eso. Y después tienen un trabajo de movilización, Roberto, que yo lo he visto y yo lo he hablado con muchos referentes territoriales, que es descomunal. Es absolutamente obsesivo, persistente y al trabajo que ellos han venido realizando desde el 2005 hasta acá, ahora tienen el aparato del Estado Nacional, el aparato del Estado Provincial, tienen una enorme cantidad de recursos hasta, no sé, el manejo de la justicia electoral, por decir alguna cosa. Y después tienen herramientas, por decir así, simbólicas, tremendamente poderosas, como el caso de María Eugenia Vidal. Es decir, tienen tantos instrumentos... Perdóname, según me estás diciendo vos, acá no hay ningún tipo de posibilidad de que Macri pierda. Yo creo que no hay ningún tipo de posibilidad de que Mauricio Macri pierda, definitivamente, a pesar de que tengan temores, y está bien que los tengan, porque siempre los tienen, digamos, porque ellos no se manejan por creencias. Esto es lo que a veces para los argentinos y las argentinas, digamos, están acostumbrados a las pasiones políticas. Ellos no tienen pasiones políticas, ellos tienen método. Y lo van cumpliendo a rajatabla. Yo he visto las aplicaciones y cómo las van desarrollando y cómo van controlando que el otro haga todo lo que tiene que hacer. El sistema está vertical, digamos, absolutamente vertical de organización. ¿Por ejemplo, me podrías dar al... Mira, por ejemplo, ellos tienen aplicaciones que yo he visto y que además van perfeccionando elección a elección. Es decir, tienen mucha experiencia, no hay ningún otro candidato... Pero es en Capital Federal, porque antes no la tenían. No, no, yo he visto las aplicaciones que desarrollaron para el 2011, 2013, 2015, cómo han evolucionado, es impresionante, las que están preparando para ahora. Yo ya no las vi todavía el final. Por ejemplo, te digo, cada, digamos, hay un jefe territorial general de toda la nación. Tiene todo, digamos, a él le llega toda la información de cómo se trabajó ese fin de semana en toda la nación. A su vez, hay otro más abajo que recibe lo que sucede en la provincia, no sé, de Tierra del Fuego. Hay otro que en la localidad, tal, o sea, cómo va bajando y se va cumpliendo. Y después eso va uno y lo chequea como si fueran, digamos, un controlador. Es impresionante, Roberto. Yo te digo que es impresionante. Yo nunca vi, y la diferencia entre lo que ellos hacen y lo que hacen los demás. Pero es un juego de niños. O sea, por eso uno a veces... O sea que no es solo la contratación del señor Durán Barba, porque Cristina ha contratado a otro ecuatoriano, Massa tenía uno que se le murió, no sé de dónde estará. He definido que es una maquinaria electoral muy probada y tremendamente eficiente. Y vuelvo a decir... Un aparato. Y sí, es un aparato electoral. Además tiene, digamos, tiene jefes, a veces desplazan a determinados jefes. A veces es una maquinaria electoral, si se quiere, autoritaria y hasta a veces, no sé, sanguinaria, podríamos decir. Gente de un tremendo talento como el caso de Emilio Monzó y toda la gente de Emilio Monzó en la provincia de Buenos Aires, con enorme trayectoria y enorme conocimiento de la provincia de Buenos Aires, no opinó absolutamente nada. Y de repente un primo de Macri, o creo que hay un ex cuñado de Mauricio Macri, me dieron el otro día la información, está a cargo de la sexta sección electoral un tipo que no... O sea, ni sabe dónde está la sexta sección electoral, ni sabe cómo se hace en la política. Claro. Y vos decís, pero qué injusticia. O sea, a mí eso realmente, como analista y como observadora, realmente me incomoda, francamente. Lo escribo, yo en Infobay yo esas cosas las escribo, a veces no doy tantos detalles. Eso revela que tienen cierta pasión, por lo menos pasión para vengarse. Para el control, sí, para vengarse, sí, sí, sí. O de alguien que no le gusta o para favorecer a otro. Aparentemente Mauricio Macri es una persona muy vengativa, ¿no? Eso se dice, yo eso no lo sé, ¿no es cierto? Y es muy controlador, evidentemente. Hay algo de hipercelos en el manejo de la información. Otra cosa que a mí realmente me molesta es cómo, digamos, cómo Mario Quintana ha ido controlando todos los ministerios. Y lejos de ser eso, para que el gobierno funcione mejor, a veces pareciera que funciona peor, ¿no es cierto? Ahora, en ese plano es bastante curioso porque Quintana no era una persona del aparato de Macri. Digamos que ha logrado constituirse en una llave a lo largo de este año y medio de gestión. Y digamos, acompañando a Marcos Peña y con Lopetegui. Esto es, Macri optó por ellos. Sí, definitivamente sí. Y yo me doy cuenta, además hay muchos funcionarios que vienen trabajando con el PRO hace ocho años en el gobierno de la ciudad. Funcionarios que realmente han aprendido a gestionar y tienen un enorme conocimiento de la gestión pública. Están totalmente desempoderados hoy, pero totalmente desempoderados. Y cuando yo escribo algunas de estas cositas, un poquito de lo que me entero, me empiezan a decir, sí, sí, tenés razón, me mandan, sí, a mí me pasa lo mismo. O sea, es como que pareciera, a veces parece como un cierto capricho del presidente, ¿no? Es como que ya los ve que están volando solos y que tienen manejo propio y entonces ya los corre. Pero en ese caso no le molesta lo de Quintana o Lopetegui, ni lo de Marcos. Porque son nuevos, son distintos. Lo de Marcos es distinto. Sí le molesta Monzó, sí le molesta Frigerio, por ejemplo. Bueno, yo creo que Rogelio Frigerio está siempre ahí a tiro de picota. Eso también lo escribo siempre. Un tipo que además... Pero ha estado toda la vida con Macri. No, no estuvo toda la vida con Macri. No, pero digamos... Tiene vida antes de Macri y va a tener vida después de Macri. No quisiera creer que a Mauricio Macri le molesta eso. Quisiera creer que no es así, que realmente es un tipo que valora las personalidades independientes. Quizás esa forma de alineación que tiene es simplemente para ser mucho más verticalista en su conducción de ejército. Tal vez es simplemente un diagnóstico de cómo es la Argentina, que por otra parte no es tan errado. Es que nos gusta que haya... Que no, que haya jefes autoritarios. Un castigador. Sí. Un castigador que... Líderes, sí, sí. Autoritarios por lo menos hacia adentro. Hacia afuera, por cierto, no es para nada. El liderazgo de Mauricio Macri es un liderazgo, por supuesto, democrático, republicano, transparente, abierto. Pero hacia adentro es de una dureza que realmente a mí me impacta. Ahora, volviendo otra vez al tema de las elecciones. Todo lo que vos decís, las aplicaciones, todo lo moderno, todo lo científico, que debe sin duda tener un grado de influencia importante, no parece penetrar la tercera sección electoral. Que, en fin, uno medianamente entiende que es parcialmente peronista. Y que en ese plano creo que es donde se fundamentan los dos pies de Cristina de Kirchner. ¿Esto es así? Bueno, antes, digamos, hace dos años el problema del kirchnerismo, digamos, recorría toda la república. Si ahora el kirchnerismo, el problema kirchnerista, por decirlo de algún modo, está concentrado en la tercera sección electoral, me parece que Argentina ha dado un enorme paso. Dicho eso, también te digo que hay muchas estrategias electorales muy poderosas y de gestión muy poderosas que está haciendo el gobierno. Bueno, empezando por el Metrobús, continuando con la Salada, que son, el regreso a la, digamos, yo digo, son líneas políticas de impulso civilizatorio. Y que me parece que tienen un enorme poder. Y por otra parte, yo sé, porque me lo han transmitido también, por ejemplo, Federico Salvay, la mano derecha de María Eugenia Vidal, tiene circuito por circuito del distrito de La Matanza, que es la capital nacional del kirchnerismo, por donde hay que transitar, creo, no sé, tenía ahí el número, 10 veces de acá hasta, no sé, o sea, quiero decir, puede ser que ni siquiera el peronismo, sino unión ciudadana, porque también hay que decir, el gobierno también ha sido eficiente, como vos muy bien decís, tiene el escenario de un peronismo dividido, ahí el gobierno algo tuvo que ver, me parece. No, sin duda, creo que podría haber sido mucho más científico todavía, pero me parece que no lo desearon, no quisieron, y a veces uno se pregunta si quieren ganar. Pero lo concreto es que lo que vos decís... No, no podemos, no te quepa la menor duda, Roberto, que quieren ganar. Y quieren ganar también en la tercera sección electoral, y quieren ganar también en La Matanza. Pero vos sabés que en la tercera sección electoral no van a ganar. Bueno, lo que busco es marcar el deseo de ganar y la vocación de ganar. Yo creo que lo que diferencia, cambiemos al PRO, para ser más franca, de otras experiencias políticas no peronistas, es la vocación de derrotar al peronismo y de llevar esa visión que tienen, que yo le pongo de título, por decirle algo, un cierto impulso civilizatorio, transparencia, modernidad, qué sé yo, apertura, y vocación territorial, porque el Estado en tu barrio, que es un gran programa de este gobierno, invento de este gobierno, tiene vocación territorial, porque ir al combate de las mafias es una vocación territorial, porque saben, estudian cada manzana de lugares muy complicados, Roberto. Primero, ellos hicieron las estrategias de fiscalización, también con una visión territorial, es decir, el radicalismo abandonó el territorio, y yo lo que valoro... ¿Estuvo alguna vez el radicalismo en la provincia de Buenos Aires, en el área de La Matanza? No, bueno, sí estuvo, porque estuvo Pinky, hizo un intento, pero lo hizo de un modo sin vocación territorial. Aquí no es como puede ser el frepaso, que es una cosa así medio mediática, o sea, tienen una estrategia de comunicación, pero también la mejor de la Argentina... Vos estás hablando como que se quieren quedar 48 años. No, no, tienen una estrategia de comunicación y tienen una estrategia territorial. Yo creo que esto es muy poderoso, Roberto, y que con todos los defectos que tiene este gobierno, que tiene pilas, los defectos que tiene el mismo presidente Macri, los defectos que tiene sus principales espadas, creo que realmente tienen vocación de poder. Por eso llegaron al gobierno, por eso la gente, a pesar de las dificultades que está pasando, los va a votar en forma mayoritaria en las elecciones. Bueno, para circunscribir otra vez la provincia de Buenos Aires a la tercera sección, si Macri pierde por 400.000 votos en la tercera sección electoral, puede ganar la provincia. ¿Vos decís que ni siquiera va a perder por 400.000 votos? No sé hoy, la verdad, por cuánto va a perder o por cuánto va a ganar en la tercera sección electoral. Yo lo que sí sé, pero no me cabe la menor duda, es que va a buscar ganar, incluso en la tercera sección electoral, que eso es lo que, digamos, que no la da por perdida, todo lo contrario. O sea, hay muchas provincias que no les interesa. Bueno, no la puede dar por perdida porque es la clave de la provincia de Buenos Aires y la clave de su batalla contra Cristina. Todos los funcionarios, va al presidente, va a la gobernadora, van... O sea, están obsesionados con la tercera sección electoral. Cuando vos planteás a la gobernadora David y Goliat, obviamente pones a David y a Goliat a Cristina, ¿cuál es la diferencia de peso entre las dos? Hacérmelo como si fuera un match de peso pesado, el largo de brazos, más facilidad. No, María Eugenia Vidal, desde mi punto de vista como David, es frágil, petisita. ¿Perdón, lo creés eso? Sí, yo creo que es, digamos, que tiene un... Perdón, ¿vos creés que es una mujer frágil? Yo creo que tiene un costado frente a Goliat débil y que esa debilidad es su fortaleza. Como en la comparación. No significa que la otra sea Goliat ni que esta sea David. No, yo creo que esa debilidad es su fortaleza, que la gente naturalmente quiere ayudarla, María Eugenia Vidal. Eso tiene un enorme poder simbólico. Y que, ¿cuál es... ¿Dónde se ve la debilidad de Goliat, digamos, de Cristina? Que no puede dar una conferencia de prensa libre como la que hizo, por ejemplo, Florencio Randazzo. Yo estuve en la conferencia de prensa que dio Florencio Randazzo el otro día en el NH. Me impresionó porque yo dije... La conferencia de prensa es el mensaje. Durante una hora respondió todas las preguntas. Incluso una que recién me estaba acordando. Hubo una periodista que le preguntó si es cierto que él era un traidor. Y él respondió eso también. Cristina no puede responder... Que por supuesto no. Ah, bueno. Todo el angelito nos están echando. No, no, no. Y esto te quiero dar librazo. Y librazo de Hugo Gambini y Ariel Kochik. Librazo. Crímenes y mentiras. Ah, Gambini, padre. El único, Gambini. El único, no. Hay un Gambini periodista también, sí. Ah, sí, sí, sí. El Gambini que vos conocés. Que conozco, que trabajé y que escribió con la colaboración del señor ruso que seguramente ya no vive la historia del peronismo en primera plana. El libro de Silvia. Te agradezco. Me quedaron también 30 preguntas. Va a ser en otra ocasión. Estamos navegando, volando hasta el 22 de octubre. Con un ligero escala, el 13 de agosto era. El 13 de agosto. El 13 de agosto para las PASO. Esa experiencia que no vamos a volver a repetir. Y no sé si va a haber muchos argentinos que van a ir a esta experiencia del 13 de agosto. Gracias, Silvia. Gracias a ustedes. Nos vemos el próximo lunes.